El día de hoy hay nuevo videito, nueva reacción, el día de hoy se viene reacción de Luca a la canción para que, bueno, se llama Luca UY, no sé cómo se pronuncie, así que no la quiero regar, esa es una. Segundo, es que ya he reaccionado a sus canciones, creo que a una o dos canciones, igual al final del video hay como una sección o un apartado y ahí pondré los videos que hice así para que vayan a verlo. Bueno, tercera, Luca, si estás viendo esto, no hago mal uso de tu contenido, no monetizo, no genero, pues dinero, no ingresos, verdad, así que si se puede, este, y si quieres también, pues si me marcan, pues copyright, no, pues te puedo mandar un mensaje y si se puede, hay que solucionar ese problema, no. Y si no se puede, pues no pasa nada, o sea, nada más es como, fue para prevenir, ¿no? Así que eso ya es todo. Ah, igual, cuarta cosa y muy importante, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten, iniciamos con esta reacción. Luca, ¿para qué? ¿Temita? Bueno, pues que ahí estaba viendo por Instagram, que está muy prometedor, así que vamos a ver qué pedo. ¿Ok? ¿Qué voz tiene, güey? Qué gran voz tiene, cabrón. ¿Qué voz? ¡Ah! ¡Ay! ¿Eh? Ojo, ya tiene aquí un golpe, ¿eh? Tiene aquí un golpe, es lo que estaba viendo, que creo que subió una foto, una historia, donde estaba todo golpeado, güey. Así que era, aquí tiene un golpe, y al inicio del tema, anda bien. Fíjense, anda aquí normal, y aquí, como por acá, creo que era. Aquí se dio un golpe, ¿no? En el labio. Observación ante todos. ¡Fuerte, qué fuerte, eh! Esta canción está muy puerca, güey. Está muy cochina, güey. Qué buena. Es como un tema que, que es dedicado a una mujer, güey, bajamente, o que sabe, vamos a hacer. Ay, pero, que, pues, tuvo algo que ver con ella, no, tuvieron sus momentos felices, sus momentos tristes, güey, y él quiere regresar, güey. O esa persona quiere regresar, o los dos quieren regresar, no sé, pero es como de que, o sea, ¿para qué regresamos si va a pasar lo mismo y no nos vamos a querer lo suficiente? O, sacas cadáveres, hay como amores, güey, donde, el amor sí se presenta, güey, pero también, o sea, no es un amor bueno, güey, o sea, no, así, o sea, que se hacen daño, pues. ¿Me explico? O sea, es como que, o sea, ¿para qué regresamos si va a terminar mal, si vamos a estar sufriendo, si vamos a estar, o sea, sacan lo que me entiendan, o no. Me saquen un open, o sea, a tres. Que te hagas feliz, y me vas a dejar. Baby, para qué, vamos a volver, si sabemos que no vamos a lastimar, no vamos a lastimar, todo eso que nos costó curar, ni ni nada, si no volvemos a querer, después nos va a costar soltar. Que buena, güey, ahí como que cambió un poquito la base, güey, y su, su tonalidad de voz, güey, la bajó. O sea, bueno, más que nada, se acopió la base, pues, en pocas palabras. Ah, ok. Aquí ya se ve, se ve un poco más el maquillaje, güey. Como comenté, antes del video estaba normal, con su carita bonita, güey, y luego acá, un putacillo, como que, ah, y luego acá, como que, ah, o sea, ya, como que ya medio, medio lo están brillando, güey, aquí la meta. Pero, güey, ¿eso qué, güey? Esto, güey, esto es lo bueno, güey. Ahí va. Bueno, hijo, con esa boca, toda partida, no sé quién le pueda besar, ah, me pasé lanzándome con ese chiste. Ay, esa voz, esa voz angelical, eh. Yo te quiero, beba, y te estás alejando. No, viejo, aquí ya lo, güey, qué pedo, güey, con el maquillaje, qué perro. Viejo. Siento que aquí, güey, este maquillaje ya es como que, estuviste acá charoleando, güey, con los, con los judiciales, güey, le jugaste al verga, güey, y te putearon seis, ocho judiciales, güey, la neta, güey, es que, güey, ves esos golpes, güey. Nariz rota, nariz chingada, literalmente. Acá, güey, todo vergueado, acá, al otro lado, güey, y aquí como, como un patín, güey, ya como que, ah, sí. Así, nada, viejo. Pero el tema es God, eh. El tema es God. Qué temón, eh. Güey, esa, esa está muy buena, güey, también. El, el sentimiento, güey, o la fuerza que dice todo eso está muy bueno, güey. Si sabés muy bien que va a terminar mal, y te vas a ir con otro infeliz, que te haga feliz, y me vas a dejar, y baby, ¿para qué? Es God, ya se dieron cuenta, güey, que Luca, güey, está de feria, güey. Esta marca, güey, que trae, güey. Esa marca está... Algo bien, algo bien. Y deja la música, viejo, si deja. Uhhh... Está bien, tomé que hacer picas, eh. Tomé que hacer picas aquí, eh. Tres, dos, uno... Espectacularo. ¡Ja, ja, ja! Ay, 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 ay. ¿A dónde corrió? Eh, ¿ustedes no han visto las películas? O las sagas que se llama El Camino es el Terror. Güey, esta madre me da mucho miedo, güey. Se trata de que así... Un grupito, güey, de... O sea, güey, seis a ocho vatos, güey, y morras, güey. Van como un bosque, güey, a acampar, güey, a turistear, güey, a pasar una semana, a las vacaciones, lo que te quieras, güey. Pero ahí, en ese bosque, güey, ¿verdad? Viven unos caníbales, güey. Donde literalmente los ven, güey, y los cazan, güey. Así con flechas, con... Balas, güey, con fuego, güey. O sea, los arrojan locos, güey. Y las películas están medias... O sea, medias fuertes, güey. Porque... De que salen todos los pinches estos, güey. Y las tripas ahí, y se las cojo. Y nada, güey, es otro pedo, güey. Pues yo me tomaba en esa película, güey, porque yo de morro, güey, iba a unas cabañas. A unas cabañas, donde, pues... En un bosque, güey, en un bosque. Y yo pensaba que, pues, güey, ahí me iban a violar. Ya, chido, estaba muy morro para eso. ¡Taneta! ¡Taneta! Temita, güey. Temita, muy bueno, güey. Temita... Temita God, güey. Aquí, a ver, parte es que me gustaron mucho, güey. El inicio, esta God. Si sabemos bien que va a terminar mal. Aquí está muy bueno, güey. Esa par está muy buena, güey. El tipo, doble tempo, como de 10 segundos, también está bueno, güey. Ahí va. Ok. Ahí está bueno eso, güey. Ahí. Ahí está, está bueno, güey. Está bueno, está bueno, está bueno. Y ya. Esta partida es la que más me gustó, güey. No sé, siento algo muy bonito cuando canta, güey. O sea, lo hace muy bien, güey. Igual tema de video musical, güey. De maquillaje. Make-up, se llama, ¿no? Make-up. Vestimenta adecuada, güey. Porque a veces hay pendejos, güey, que están en un bosque y andan en short y chanclas. Como que chingada, está en la verga. Y... Este... Producción, güey. Todo está muy bueno, güey. La neta, güey. Tomitas también buenas, güey. Ok. Un video que, pues, se llevó sus días, güey. Seguimos sus días, güey. De grabación, introducción, etcétera, güey. Así que está muy, muy, muy good, güey. A ver. Está muy bueno, güey, aparte, güey. Así que, banda, eso ya es todo por la acción. Y la parte más rara, güey, es cuando ya lo están brilleando todo, güey. Aquí, güey. Aquí, güey. Ya es todo brilleado, güey, güey. Bueno, ya es todo por la acción. A ver, dejando like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Lukai, te quiero, güey, ya sabes.